La lucha contra el terrorismo y el reclamo inmediato de los presos de Nuestra Felicidad, como llamara René González a sus hermanos, motivó a que se dieran cita en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, estudiantes extranjeros de los diferentes centros universitarios de la ciudad agramontina. Sabiendo la razón por qué están encarcelados y tomando cuenta como un ser humano, entonces asumamos en la lucha. De acuerdo que está pasando el tiempo en Cuba, viendo actuación del pueblo cubano hacia uno mismo y también ya fuimos sabiendo más al fondo por qué están encarcelados y para qué y cómo que entonces eso nos obliga más a luchar a favor de ellos, porque son unos humanos que están evitando o que trataban de evitar o que evitaron lo peor que pudiera suceder en la humanidad. Solidarizados con una lucha que se va haciendo cada vez más común, al compás de la guitarra y sintiéndose parte de la patria que los adoptó, hoy cubanos y extranjeros comparten el lema de que 16 años es demasiado tiempo, ni un minuto más. Fue un reporte de Yaris Beto Marrón Navarro. Gracias por ver el video.